de la mañana y a esta hora de la mañana. Villanueva de Navarrete quiere tranquilidad y paz. Ellos dicen que lo que van con teteos ahí, le tumbaron las letras, que es donde la gente se iba a hacer las fotografías de la entrada a Villanueva. Pero dejemos que sean ellos los que nos narren lo sucedido en esa zona de Villanueva de Navarrete. Buen día, buen día. Aquí estamos en el letrero de Villanueva, donde nos están pisoteando todo un esfuerzo que hicimos un grupo y una comunidad aquí unido, en la comunidad de Villanueva, donde los desaprensivos, dueños de los teteos, que son todos originarios del municipio de Navarrete, nos están amedrantando a la comunidad, nos tienen en zozobra. Están pidiendo también la intervención de las autoridades porque Villanueva quiere vivir en paz y tranquilidad. Esa es la información que nos envían desde Navarrete. Nosotros nos hicimos eco de la misma. Inmediatamente la compartimos. Nos vamos a la zona de San Francisco de Macorís, donde residentes del sector Abreu, en San Francisco, se tiran a las calles. Están exigiendo reparación de camino y otras obras más. Están viendo, tenemos ya un promedio de ocho meses convocando a las autoridades, haciendo muchas comisiones. Hemos ido a INAPA, pero ya ellos dicen que no están en su mano en resolvernos el problema. Hace dos meses justo vino el director nacional de Alcantarillado y Aguas Potables de la capital, Wilton Arnault, y nos prometió que eso iba a resolverse lo más rápido posible. De hecho, mandó una comisión a hacer un levantamiento, pero ya hace dos meses. Mandaron una comisión a hacer un levantamiento y más nada. Dos meses no han resuelto nada. Eso es en San Francisco de Macorís. Pero ahí mismo nos vamos con la otra información, donde en San Francisco de Macorís, este comunicador hace viral este video en las redes sociales. Dice que tienen apagones a todas horas en San Francisco de Macorís. ¿Y por qué tantos apagones? ¿Qué está pasando en esa zona? Vamos a ver lo que él dice. Pues bien, saludos. Aquí estamos, medio molesto, nueva vez, con las irresponsabilidades que están cometiendo las personas de los cargados del norte en educación, pues, aquí en San Francisco de Macorís. Pues se despachan a primera hora de la mañana de que van a suspender la energía. Y va a ser la suspensión desde la mañana hasta las dos de la tarde. Sin embargo, no fue así. Apagones por mayor y al detalle en San Francisco de Macorís. Luego de estos apagones, vámonos con lo que nosotros hemos criticado al Partido de la Liberación Dominicana. Se le criticó constantemente en este programa, en Los Opinadores y Comentando Sin Miedo Radio, la construcción de escuelas en Pantano, en áreas en que no se puede construir. ¿Por qué? Por la gran inversión que hay que hacer. Se llama más del presupuesto establecido. ¿Por qué? Por el relleno que se tiene que hacer. Eso sucedió en el distrito municipal de Canca la Reina, donde luego de que se hiciera este relleno, que se llevó tanto dinero, entonces la escuela ahora está paralizada. Vamos a ver esta denuncia que nos envían desde la ciudad de Santiago. Ah, pues, ¿ustedes ven qué es bueno? No soy criticado, vean. Esto está aquí en Los Reyes. Entre Los Reyes y el Francisco de Rosario, vean. Aquí el gobierno actual, ¿verdad?, pretende hacer una escuela. Un liceo, pónganle ustedes. Vean. ¿No se acuerdan que se estuvo hablando de la victoria? De que la victoria fue construida en un Pantanal. Pues, esta escuela va a ser construida en un Pantanal. Allá vamos a meter antisociales. Que dicho sea de paso, no es que por ser antisociales se merezcan meterlo ahí, para que se hundan. Pero aquí vamos a meter estudiantes, niños. Niños vamos a meter aquí, vean. El Estado, vean. Dominicano. El presidido por el presidente Luis Abinader, vean. Todo eso son pozos llenos, lagunas llenas de agua, porque el terreno es un terreno pantanoso. Pero ahí vamos a construir una escuela, contra viento y mareo, abriendo tanto divino terreno. Habiendo tanto divino terreno, esperemos que en las próximas horas el Ministerio de Educación inmediatamente investigue qué es lo que está sucediendo en esa zona. Nos hicieron llegar esas imágenes y las compartimos a través de nuestro programa. Nos vamos con esta información de un incendio en una casa en la comunidad de Santa Cruz de Bayaguana. Desde Bayaguana nos enviaron la información y la compartimos a través de este programa. Estábamos sentados ahí cuando de repente llegó ese joven y dijo que la casa estaba botando humo. De una vez cogimos un grupo para acá, rompimos el candado. Cuando entramos a la casa, mochamos ese alambre ahí de la luz. Entramos a la casa, ya estaba quemando, el abanico se había quemado, la televisora una gran parte y varios pantalones. Y le metimos agua a todo eso y gracias a Dios pudimos controlar el fuego. ¿Qué provocaría eso? Bueno, hasta donde tenemos pensado fue la luz porque hay un enchufla ahí. Esto sucedió en Bayaguana. Nos vamos inmediatamente a Constanza. Sigue el problema de la humareda en Constanza, señor director. Ahora presentamos video de lo sucedido con la contaminación del vertedero de Constanza. Buenos días, buenos días. Estamos aquí en la misma esquina en donde, por medio de las imágenes que le envié a un amigo que se preocupa por el medio ambiente de nuestro país, específicamente y especialmente de Constanza. Ahí está brotando ya al inicio de la mañana, el humo del vertedero que más adelante irá lentamente arropando toda la población. Lo que pueden apreciar en horas de la mañana, ya ha bajado un poco la humareda, pero según vaya avanzando la hora del día, la humareda... Esperemos la intervención de Holandito Jorge Mera y el alcalde de la zona. Señores, tengo que despedirme. Gracias por acompañarnos a través de Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Mañana a esta hora estaremos aquí y de 11 a 12 el mediodía a través de la nueva 106.9. Usted pórtese bien. Recuerda que puede enviarme información al 829-222-4535. Ahí el pueblo nos envía todas las informaciones. La traemos aquí, la llevamos al programa de radio. Pórtese bien. Yo soy José García. Hasta mañana. Hasta mañana.